Deportes Deportes Los Yankees Evitaron la barrida con un triunfo Sobre Cleveland Yankees 8 Cleveland 6 Los Piratas rompieron su mala racha Con paliza Sobre San Luis Piratas 10 San Luis 5 Angelinos 7 Kansas City 6 Y pusieron fin a su mala racha Cincinnati 10 Los Dogoyers de Los Ángeles 3 San Francisco 3 Washington 1 Deportes Los Juegos de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas A las 4 y 10 Cox de Chicago frente a Wiseau A las 7 y 5 Oakland frente a los Orioles A las 7 y 7 Yankees frente a Toronto A las 7 y 10 Piratas frente a los Mecs A las 7 y 10 Marineros frente a Boston Diamond Bat frente a los Bravos Tampa Bay frente a Texas a las 8 y 5 Cleveland frente a los Mellizos a las 8 y 10 Detroit frente a los Astros a las 8 y 10 Angelinos frente a Kansas City a las 8 y 10 Phillies frente a Milwaukee a las 8 y 10 Marlins frente a los Cardenales a las 8 y 15 San Diego frente a Colorado a las 8 y 40 Cincinnati frente a los Toyers a las 10 y 10 Y los Nacionales frente a los Gigantes a las 10 y 15 Deportes Actuación de los Dominicanos en el día de ayer Juan Lagares de 1-1 3 remolcada está bateando 2-59 Y dio su cuadrangular número 4 de la campaña José Bautista de 3-0 y está bateando 2-41 Le siguen dando banco a Starling Castro Solamente tuvo un turno y se fue de 1-1 2-37 su promedio Jean Segura de Milwaukee de 5-2 y está bateando 2-59 Carlos Santana de 4-2 está bateando 2-29 Alex Rodríguez de 4-0 y está bateando 2-68 Por San Luis, Johnny Peralta de 4-2 y está bateando 2-81 Deportes Gregory Polanco por los Piratas de 4-1 y está bateando 2-58 Francisco Liriano de los Piratas Ganó en el día de ayer 8 ganados, 6 perdidos 6 innings, 6 hits, 3 carreras, 4 bases por bolas Ponchoa 5, efectividad 3.19 Los Deportes José Manuel Canalda A nombre de Canalda de Corautos con todo Absolutamente todo para tu carro Ya pusiste en tus cristales los papeles 3M Te invito a Canalda de Corautos 809-572-3028 en Mao El Ese es un cristal